Caja de Relay en Renault 19, motor F3P. Traen normalmente 5 Relay. El de la bomba, en esta posición. El del electro, de la computadora. El del electro para que el aire acondicionado, que la velocidad baja. Y otro Relay para el embrague del compresor del aire acondicionado. En el caso que no lo estén identificados, o estén mezclados, o le hayan cambiado de posición. La forma de identificarlo es que el Relay de la bomba trae un cable blanco, grueso. Que este cable blanco es el que vamos a encontrar en la ficha de la bomba que está en el tanque. Y este mismo cable pasa por la ficha que está en el parante, lado conductor. Este es el Relay de la bomba. Ligeramente va en esta posición. El Relay del electro y de la ECU, los dos, traen un cable marrón y blanco, grueso. ¿Ven? Así de grueso. Trae el Relay de la ECU y del electro. Y generalmente al electro le ponen un Relay violeta. Ahora, ¿qué pasa si en vez de un Relay violeta le pusieron un Relay marrón? Porque la ECU también tiene un cable marrón y rojo grueso. La forma de distinguirlo es que el Zócalo del Relay del electro es más largo. Es más largo que el Relay. Entonces de esa forma, por más que aquí hayan puesto un Relay negro o marrón, el Zócalo de estos siempre es más largo. Son los tres Relay principales en el 19. Después, ¿qué más tenemos aquí adentro? Tenemos dos fichas marrones. Una recolecta todos los cables que vienen de los sensores y bulbos. Y pasa la información al tablero. Nivel de aceite, temperatura, etc. Todo vino por esta ficha marrón. Y la otra ficha marrón que está aquí es la que trae y lleva todas las conexiones para la luz alta, baja y auxiliar. Si tienen problemas con alguna de las luces, fíjense si llega tensión a esta ficha. Yo tenía problemas con los auxiliares. Cambié ficha, tecla, Relay. No sabía qué era. Y al final era ese contacto que se ve ahí de la esquina que estaba abierto y no lo podía reparar. Entonces, directamente corté y le mandé un directo. ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos lo que llaman la ficha del automático. Que es esta. El cable amarillo. Va a 3-12 voltios positivo al contacto. Y este cable blanco va al bus. Sale por aquí. Y este cable amarillo alimenta dos Relay muy importantes. El de la bomba, que aquí tiene su cable amarillo. Y el de la EQ, que también tiene su cable amarillo. Y el tercer cable que alimenta este cable es el de la bobina. Que está allá. Entonces, esta ficha es muy importante cuidarla, mantenerla y controlarla. Y la otra ficha que tiene aquí en la caja de Relay es esta ficha gris. Que es la ficha del preso-ostato. Que está dentro del circuito del aire acondicionado. Que cuando no tiene gas el circuito, no deja que prenda el compresor por una cuestión de protección. Y bueno, y aquí aparte, a este le modificaron y le agregaron dos Relay para la alta y la baja de las luces. Así no se quema la llave con mutador. Esas son modificaciones individuales que cada uno le hace. Así no se quema la llave con mutador.